Nos metemos en la superfinal de cadetas entre Robles y la vanguardia. Allí estuvo Romy Casahugón para mostrarles lo mejor del partido de lo que fue victoria de las chicas de Robles. Que empezaban perdiendo 1 a 0 con el tanto de Guadalupe Martínez. Se imponía la vanguardia. Las chicas aurinegras ganaban 1 a 0. Pero penal para Robles que desde los pies del Nicol Braggio marcaba el empate 1 a 1. Y había más en ese primer tiempo. Donde María Sils, la pequeña Sils, anotaba cómo juega él a 14. Siempre anotando goles. Marcaba el segundo y el tercero. Llegaba desde los pies de Agustina González. Fue victoria de Robles. Que se consagró campeón. Así festejaban las chicas. ¡Un 2018! ¡Un 2018! ¡Un 2018! ¡Un 2018! ¡¡CAMPEÓN!!! Estamos muy contentos por todo lo que logramos en nuestro primer año de cadeta y agradecemos a la hinchada que nos vienen a acompañar en todos los partidos que pueden que viene el del ELEJO, lo agradecemos mucho. No nos importaba hoy porque nos vinimos a divertir más que nada y con el esfuerzo y todo podemos llegar al 3 a 1. En los entrenamientos nos esforzamos, tratamos de hacerlo lo que hacemos en cada partido y cada partido lo jugamos como una final. ¿Y a quién me ha dedicado todo? A toda la tribuna que nos sigue.